¡Uf! ¡Ahora! ¡Asi! ¡Ahora! ¡Chicas! ¡Moviendo! ¡Moviendo! ¡Titula! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y una mentira! ¡Eso no es mentira! ¡A ver! ¡Aquí va a venir! ¡Tomo se vaya! ¡Tomo se va! ¡Tomo se corta! ¡Salud! 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 ¡Hola mamá! ¡Hasta de regreso! ¡Ahora es chicas! ¡Salud! ¡Salud! Ayer me hacía mi corazón, ayer me hacía mi corazón Dime, te vas a ver, porque te fuiste Fue la actividad, y antes de todo el día